Che Martín, ¿se puede ser joven a cualquier edad? Más bien que sí, viejo. ¿A quién le decís viejo? Ser joven es ser como sos. Sentir la amistad de verdad. Lo bueno está cerca de vos. Vivilo junto a Paisal. Solo vivilo. Vivilo. Vivilo junto a Paisal. Solo vivilo. Vivilo junto a Paisal. Un buen amigo en tu mesa.